¿Qué estás haciendo? Estoy grabando, ¿cierto? Sí Perdóname si queda muy movido todo esto No sé cómo usar esta cámara todavía Hey Johnny Hola, hola loser No estoy brincando, soy un loser Johnny, tenemos que limpiar la casa Hoy será el día de limpiar Mira que cochinada tienes dentro de tu estudio Mira que cochinada es tu ¿Qué? Que grosero ¿Qué vas a decir? Vamos a limpiar Es hora de limpiar Voy a limpiar Miren que hice lo que me dijeron en Mi canal En el limón de vlog No es mentira De dejar la esponja en cloro Y huele a cloro O sea ya no huele horrible como ya Huele feo pero limpio No sé si me entienden Algo de la flora es horrible Mira Emma Emma ¡Logan! ¡Logan! Me llegó en la caja Johnny me va a ayudar a grabar A ver que es Es de Too Faced Esto ya lo sabemos Hi Hi Se ve muy bien Solo que tocamos hablar como muy despuesito Para que no quede tan movido todo Ok Como súper chiquito Ya Entonces... ¡Vamos! Voy a coger el... The cutter Estoy tan despeinado Pero... ¿A quién le importa? Cuidado, ¿no? Hihihi Les juro que esto me hace más feliz que comer De una vez ¡Ay! Estos papelitos me gustan mucho Pero hacen mucho relleno ¡Qué lindo! ¡Mira Johnny! Está... Ya me acuerdo Ya Edición limitada F... ¿Qué? T-F-S-K-I... ¿Qué? Ah no... T-F-Sketch T-F-Sketchmarker ¿Qué es en la tierra? ¿Too-Faist? ¿Too-Faist? Sí Edición limitada Qué linda caja Son muchos, pero se quedan dos Woooooh That's a lot Qué lindos Hay negro Blanco Rosado Naranja Amarillo Verde Azul Azul Azul? Morado Morado Cafe Ni negro Estos dos negros son diferentes Este es charcoal black y este es black Este es como más carbón y este es negro Y que bonito Viene acá con algo El peso Un libro para colorear Y no tengo colores ¿Lo puedo pintar con esto? No entiendo Better than sex Oh, que ché Que lindo Y los nuestros un poquito más de cerca Que bonitos Sacamos uno, a ver como se ven Este obviamente Sí, pero quiero verlos por dentro Mira Parecen un esfero normal ¿Qué pasó todo? Miren que lindo ¡Wow! Voy a ir a grabar un video Para mi Instagram Y ponerlo Ya mismo Porque está muy lindo Mi cuarto Bueno, mi cuarto no El estudio huele súper rico Por esta vela Es increíble Como huele Mmm Necesito comprar otra de este mismo olor Y no tengo ni idea cuál habrá sido Creo que es una Glade Pero huele tan bien Ahorita quemo la cámara Me va a salir un grano por acá Porque me duele mucho Pero me lo quiero tocar Porque no quiero que salga Tengo un montón de eventos esta semana Bueno, el jueves, el viernes y el sábado Entonces tengo que estar regia Y miren Estoy ya terminando de cortar mi video El de El test De ¿Qué influencer eres? El que estaba grabando ayer Y Ya lo quiero subir He subido video a mi canal de belleza Todos los días O sea, como ya llevo como 3 o 4 días seguidos Pero es que estoy súper animada a grabar Y yo sé que a ustedes no les molesta que suba video diario Entonces Estoy haciendo todo lo posible Y este video como les dije ayer Es súper bobo O sea, no es maquillaje ni nada Pero tiene que ver con influenciadores Y me parece chévere Porque Les estoy mostrando algo Que tal vez creo que les gustaría hacer Es como un test Que se demora Un test Que se demora como Un minuto Algo así Bueno Depende Porque yo lo hice como en 5 minutos Pero En fin Lo pueden hacer Y es súper divertido Y espero que les guste el video Así que si están viendo este vlog Antes de ver Este video Tienen que ir a mi canal de belleza A verlo Va a estar buenísimo ¿Tienen idea? Los recasos son estas galletas Les voy a mostrar por si quieren Comprar alguna vez en la vida Mirenlas Son de la marca Pepperidge Farm Supongo Y se llaman Soft Baked Chocolate Chunk Tienen que ser suavecitas Porque son las mejores ¿Verdad Johnny? ¿Y ustedes qué están ahí? No tapeten ¿Qué es eso? Una cámara Mira Emma Hola Johnny Hola Johnny Hola Johnny Ay no Ah Ok Hoy Hice muchas cosas ¿Qué hice hoy? Puse vlog Edite un video para mi canal Y lo subí El del test De ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bloggera de belleza eres? Limpiamos la casa Arreglamos todo No me gusta que se desabierta Porque se entran los bichos Ah Ustedes me han preguntado Que dónde está Phoebe Nutella Están allá Ellas duermen afuera ahora Porque tenemos un balcón más grande Y estamos en verano Entonces hace mucho calor O sea Mucho, 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 mucho calor Entonces las ponemos afuera En la sombrita Para que no les dé tanto calor Adentro en la casa Y es que a mí no me gusta Prender tampoco el aire en la casa Porque siempre me enferma Ya les he dicho como mil veces El aire o los ventiladores Así mucho tiempo me enferma Sobre todo el aire Por eso me tocó comprar Un ventilador pequeñito Para cuando hago videos Y Las pusimos afuera Porque ahora tenemos ¡No! Van a matar a Johnny ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérense No sé jugar esto Oh no ¡No! No, no, no. And I hate him back. Moonman is evil. No, he's not. I kick him. No, I punch him. Oh my God, Emma. Emma. Llegó la comida. Logan, llegó la comida, vamos a comer. Y, o sea, hoy no me he cambiado, no me he bañado. Sigo en pijama, horrible. Pero estaba muy ocupada. Así que comeremos. Veremos televisión. Y esta noche me baño. Porque me siento sucia. O me baño mañana en la mañana, no sé. No, esta noche me baño, me quiero bañar. Me quiero bañar, ¿saben con qué? Con la pelota esa de Lush, la bath bomb. Que ayer la quería usar y no la usé. La usaré hoy. Lo que pedimos. Llame. Emma, déjame grabar en paz. Emma, no me deja grabar. No, me ataquen. No, Logan, deja de besarme, por favor, deja de besarme. Miren, el de Johnny es como lo mismo que el mío, literal, pero con carne. Y el mío tiene pollo. Entonces es pechuga de pollo, platanito dulce, frito, arroz, un poco de ensalada. Esto supongo que es como el adrezo, no sé. Y frijoles negros. Este es un restaurante que se llama Bossa Noah y es comida brasilera. Entonces, no es colombiana, pero se me hace como muy latina. Entonces me encanta comer ahí. Yummy, yummy. Y vamos a ver otra vez Jane the Virgin. Estoy esperando que Johnny vuelva del baño. Y seguiremos viendo. Mientras tanto, los perritos, los perritos. Emma. Emma. Logan. Logan te grabé toda la boca por dentro. No, ¿por qué me atacas? Logan, Logan. Miren cómo se emociona Logan. Ah, Logan. Logan. Emma. Logan. Bueno, ya. Me están resmoñando mucho. Si alguien tiene idea de comida brasilera o de comida, esto de acá. Yo pensé que era como algo para la ensalada, pero creo que es miga de pan. Y no sé si se le pone la ensalada al frijol o al pollo. Yo se lo puse a todo. No sé qué es. ¿Listo? You would watch this show. Ay, es que Debbie Cami me dice que es un muy bueno y lo empecé a ver. Y este asistoso. Es como de... Es como de... I've seen the show. Where? Bueno. I've seen the posters all over the place. I know what it's about. Hola, está de día otra vez porque se me olvidó decirles adiós en mi vlog anterior, entonces me estoy despidiendo. He leído muchos comentarios de ustedes y hay muchos que les molesta como que no digan chavo en el video, sino que solo se corte. Entonces voy a intentar acordarme de decir chavo en los videos para ser más educada. En fin, les mando un besito muy grande. Gracias por ver el vlog de hoy y esperen mañana para el próximo vlog. Estamos grabando muy juiciosos. Besitos. Gracias.